Los atletas de Bahía de Banderas tuvieron una destacada participación en el sexto encuentro de atletismo Mazatlán 2022 al cual asistieron más de mil deportistas de todo el país. Los atletas badevadenses obtuvieron grandes resultados. Perla Costa de Mezcales obtuvo el primer lugar en los 80 metros, Naomi Martínez de San José el noveno lugar en los 80 metros, Susana Montes de San Vicente el primer lugar en los 300 metros, Jaudiel García de Bucerías el tercer lugar en Salto de Longitud, Carolina Soriano de Mezcalitos el primer lugar de lanzamiento de Jabalina, Jimena Monteón de San Juan el tercer lugar en 200 metros, mientras que Jade Martínez de San José del Valle obtuvo el octavo lugar en Salto de Longitud. Será del 21 al 24 de abril cuando los 19 jóvenes de Bahía de Banderas que conforman parte del selectivo estatal de atletismo estarán buscando su pase al macro regional que se realizará en la ciudad de Tepic, Nayarit. El objetivo de su pasada participación en Mazatlán fue únicamente la práctica para poder medir su nivel y saber cómo llegarán estos atletas en la fase final de los Juegos Deportivos con ADE, un evento de mucha importancia para el deporte en México. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!